Te fuiste pero nunca me dijiste adiós Me dejaste mil pedazos por no saber amar Como amar La vida va pasando, tu carita no ha cambiado Esos ojitos negros que siguen suplicando como amar Como amar Te acuerdas de esa noche, éramos adolescentes Quería darte un beso y tú tan inocente Me tenías locamente enamorado Me tenías locamente enamorado Y ya lo ves, lo que fue, ya fue Y te marchaste poco a poco de mi lado Y yo sigo locamente enamorado Aquí sigo locamente enamorado Te fuiste pero nunca me dijiste adiós Me dejaste mil pedazos por no saber amar Como amar La vida va pasando, tu carita no ha cambiado Esos ojitos negros que siguen suplicando como amar Como amar Te acuerdas de esa noche, éramos adolescentes Quería darte un beso y tú tan inocente Me tenías locamente enamorado Me tenías locamente enamorado Y ya lo ves, lo que fue, ya fue Y te marchaste poco a poco de mi lado Y yo sigo locamente enamorado Aquí sigo locamente enamorado Te fuiste pero nunca me dijiste adiós Me dejaste mil pedazos por no saber amar Como amar La vida va pasando, tu carita no ha cambiado Esos ojitos negros que siguen suplicando como amar Como amar Te fuiste pero nunca me dijiste adiós Me dejaste mil pedazos por no saber amar Como amar La vida va pasando, tu carita no ha cambiado Esos ojitos negros que siguen suplicando como amar Como amar Te acuerdas de esa noche, éramos adolescentes Quería darte un beso y tú tan inocente Me tenías locamente enamorado Me tenías locamente enamorado Y ya lo ves, lo que fue, ya fue Y te marchaste poco a poco de mi lado Y yo sigo locamente enamorado Aquí sigo locamente enamorado Nomorado, 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 nomorado Y ya lo ves Y ya lo ves